Muy buenas, en este vídeo de Vodoras 2 vamos a ver uno de los jefes secretos que tiene este juego que es Rackman. Rackman es un fanático de Batman, puesto que bueno, algunas de las acciones que tiene este personaje son muy parecidas a las del famoso superhéroe. Para poder encontrar a este jefe secreto tendremos que ir a The Freeze, pero tendremos que ir con una misión secundaria activa, que es rescata a la pebita de Scooter que no la da Scooter en Santuari. Si vamos por ejemplo a The Freeze en esta misión, evidentemente la zona donde tenemos que acceder estará cerrada y no podemos entrar. Una vez que tenemos esta misión activa, se abre la puerta y ya podemos entrar, porque bueno, donde está este jefe secreto no es exactamente donde vamos a hacer la misión, sino es más hacia delante, anda que hay un recorrido bastante largo. Está bien oculto el cabronazo. Bueno, la zona en cuestión es esta de aquí. Aquí hay una puerta que está cerrada si no vinimos con esta misión activa. Y el camino es bastante largo hasta llegar aquí, más o menos por aquí, que es donde está. Y además de encontrar a este jefe secreto podemos conseguir un arma legendaria. Que es esta que tengo aquí ahora mismo, que es el Super Gunnerang. Como todas las armas legendarias que dropean estos personajes, es aleatoria, así que a lo mejor tendréis que matarlo bastantes veces para conseguirla. Yo particularmente he tenido que matarlo unas 10 veces. Así que bueno, eso ya dependerá de la suerte de cada uno, evidentemente. Bueno, vamos allá. Voy a intentar hacerlo rápido, pasar a los dos enemigos. Aquí nos va a aparecer ahora la pibita de Scooter. Bueno, la que él piensa que es su pibita, porque no quiere nada con él, evidentemente. Cuidado con las ratillas. Cuando el camino es bastante largo. Ya dependerá del nivel que tengáis. Hasta luego, Lucas. Porque estos enemigos son bastante pesaditos, la verdad. Y bastante rápidos. Le damos un poco la lata. Ahora tendremos un poco este ascensor. Y ya nos encontraremos con Ragnar. Y ya nos encontraremos con Ragnar. Y a veces desaparece. Y a veces desaparece. Vamos a matarlo ya, porque ya me agorre. Con su arma misma. Y bueno, si tenéis suerte, conseguiréis que otropee el arma en cuestión. Si no, tendréis que repetir, como ha pasado a mí. Y nada, esto es todo. Y nada, esto es todo. Un saludo y nos vemos.